Gracias Giselle, son las 9 de la noche con 53 minutos 12 grados centígrados y bueno vamos a presentarle este reportaje especial de nuestra compañera Diana Martínez porque el día de mañana 8 de marzo ya se lo hemos platicado mucho se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en el marco de la fecha Daniela, Ana e Isabel narran los obstáculos creados por la cultura machista que han tenido que sortear para abrirse paso en el activismo, la investigación y el deporte a continuación. Mujer para sobresalir Mujeres que han dejado huella, la constancia y la lucha son ingredientes indispensables aseguró Daniela Hernández, activista quien trabaja en el centro de internamiento femenil de Saltillo. Pues que cuando ellas salgan se van a enfrentar a una violencia cultural muy grande, que insistan, que fomenten mucho mucho el amor propio. A ella le ha tocado vivir muy de cerca el esfuerzo de las mujeres por sobresalir, extendió su lucha a otros estados y naciones y viajó a Chiapas, Ciudad de México, a Europa y Brasil para apoyar a inmigrantes, mujeres y jóvenes. La lucha por la igualdad en el mundo laboral fue uno de los motivos que originaron el Día de la Mujer. Actualmente en Coahuila hay 1.583.102 mujeres, de las cuales más de 581.000 de 12 años o más forman parte de la población económicamente activa, es decir, que tienen una actividad remunerada. Daniela ha acompañado a mujeres en esta lucha por sus derechos y ha participado en eventos que contribuyen a la equidad y sororidad. Que conozcan sus derechos, que aprendan mucho, que se conozcan mucho a sí mismas, que se reconozcan a sí mismas, que se acepten y se quieran un montón. No solo en el ámbito laboral, sino también en el científico, las mujeres han logrado destacar pese a los estereotipos. Ana Ilina es una científica nacionalizada mexicana, especializada en la nanotecnología. A través de sus investigaciones mejora la calidad de vida del ser humano y ha logrado avances para la ciencia. Tenemos toda una serie de proyectos que se enfocan a aplicación de campo magnético para extracción de compuestos bioactivos. Pueden tener diferentes aplicaciones entre estos, es tratamiento de cáncer. Actualmente es maestra en la Facultad de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuando inició su aventura en la ciencia, se topó con una cultura machista, que no creía que las mujeres pudieran incursionar en la investigación. Yo llegué y me dice el maestro que estaba ahí, ¿por qué tú estás en la investigación? ¿No es para mujer? ¿Para qué tú metas en estos líos? Me explico. Aunque esto la entristeció, también le dio un pulso a seguir adelante, hasta alcanzar el doctorado en ciencias. En Saltillo, son 442.166 mujeres. De acuerdo a la Inegi, de ellas, únicamente 8.994 tienen posgrado y en Coahuila, más de 19.000 no saben leer ni escribir. Ana está convencida que la educación es importante para un mundo mejor, un mundo más equitativo. Por ello, su entrega y pasión por la docencia. Durante mucho tiempo, los hombres dominaron en la pintura, aseguró Isabel Cardona, pintora que poco a poco se abierto camino en el arte. Con la pandemia, desarrolló su talento para pintar como su madre. Isabel encontró en la pintura forma de expresarse. Atribuyó su éxito a la constancia y pasión que le impregna en cada pincelada, lo que le ha permitido llevar sus obras a diversas exposiciones, incluso en el Museo de Palacio de Gobierno. Además, sus pinturas en óleo han rebasado las fronteras comercializándose en otras partes del mundo. Las mujeres nos empezamos a abrir, apoyarnos unas a otras para que nos reconozcan. Sabiendo que es difícil enfrentarse a las expectativas culturales, invitó a las niñas y adolescentes a que luchen por sus sueños. Que nunca es tarde, que ellas, en el momento que ellas tengan conciencia y puedan buscar lo que ellas quieren independientemente. De las aspiraciones que luego nuestros padres tienen hacia nosotros, es buscar lo que yo quiero. El deporte no ha sido la excepción. Cada vez hay más mujeres que resaltan por su capacidad y pasión, rompiendo limitaciones que tradicionalmente se les atribuían. Desde muy pequeña, Ángela Solomé García Flores incursionan en el deporte, donde destacó por sus habilidades, velocidad y entrega, lo que la llevó a representar a México a nivel internacional en diversas ocasiones. Su destreza le ha permitido ganar reconocimientos locales e internacionales. Incluso ha tenido propuestas de becas para ingresar a diversas universidades en el país. Y me gané el envipio, o sea, el mejor jugador en femenil. Y yo creo que de ahí fue como que yo agarré más confianza en mí, ya no tenía miedo de nada. Actualmente estudia arquitectura en la Universidad Autónoma de Coahuila y juega en el equipo representativo de la universidad. En los más de seis años que se ha dedicado al fútbol bandera, no ha sido discriminada o acosada, pero se ha dado cuenta que a otras deportistas las han agredido y he hecho sentir vulnerables por el hecho de ser mujeres. Una vez me enteré de una chava en otro equipo que estaba, como que el rehabilitador le tocaba de más o cosas así, entonces son cosas que sí tienen miedo, ¿no? Se sabe que es importante cumplir sus metas, pese a las limitaciones que la sociedad atribuye a las mujeres. Por ello manifestó, hay una sola vida como para que tú estés deteniéndote por lo que piensan los demás. Si bien se ha logrado avanzar en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, aún hay obstáculos por vencer en el marco del Día Internacional de la Mujer, Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza, aseguró que en esta fecha debe de despertar una conciencia para que la equidad sea una realidad. Es donde se resaltan los derechos de las mujeres, es decir, es donde tenemos que visibilizar que las mujeres necesitamos transitar hacia la igualdad sustantiva en todos los ámbitos. Con imágenes de Julio Ortiz para Tele Zócalo, Diana Martínez e Iliana García. Gracias. 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 Gracias.